Es un documental de 48 minutos que cuenta la historia de este ritmo, que se hace preguntas como cuál es el origen de la gualacha, qué es la guaracha, con entrevistas a distintos músicos consagrados como la familia Bellis, también a periodistas musicales, productores musicales, docentes, y también los nuevos grupos que hay que fusionan con el jazz, con la música electrónica y otros géneros. Así que la idea, digamos, es, claro, que valorizar este ritmo escuchado, nacido aquí en Santiago del Estero, muy escuchado por toda la provincia, y que, bueno, la idea es justamente mostrar esto para que toda la gente conozca, digamos. La fusión de la música colombiana con la música folclórica santeña, como la chacarera, digamos, es ahí donde hay un punto de unión, digamos, que ha trascendido, digamos, todos los contextos, tanto como boliches, tanto lugares de barrio, bailes, todo se escucha música guarachera, y también un punto de vista, digamos, que tiene que ver que es una música nacida en los barrios santeñueños, como Juan Felipe Ibarra, y que tiene los mismos orígenes que han tenido las músicas populares, por ejemplo, como ha sido el blues, como ha sido el jazz, como ha sido el tango, que han venido de barrios, y ese origen es el que comparte también la guaracha, nacida aquí, digamos, en Santiago del Estero. ¿Qué tipo de proyección tiene la guaracha? ¿Puede llegar a un ámbito mucho más amplio que el del norte argentino, por caso? Y se escucha, se escucha mucho del norte argentino, justamente lo vamos a estrenar en un canal de Catamarca, sí, es muy conocido, por ahí no había nada, he hecho un trabajo registrado sobre esto, bueno, la oportunidad para presentarlo en canales y en festivales audiovisuales de todo el país, digamos. Esto cuenta con un auspicio oficial, ¿no? Así es, con el apoyo del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, quien hizo un concurso de Telefilms por provincia, de la Gerencia de Televisión del Instituto Nacional, y bueno, nosotros quedamos seleccionados con este proyecto y, bueno, lo realizamos, digamos. Contame, ¿cuándo se lo estrena? ¿Y cuándo se lo podrá ver en Santiago del Estero, especialmente? Sí, se lo estrena este viernes a las 22 horas por Canal 7, te publica Catamarca, pero también se lo puede ver online por catamarcartv.com, también el mismo horario a las 22 horas, y después también estamos aquí en tratativas también para hacer una presentación aquí en Santiago, más posiblemente en el Espacio Inca de la Ciudad de la Banda.